La policía frustra un robo mediante un operativo de control en carreteras. El hecho ocurrió este fin de semana cuando la policía encontró armamento en una ruta carmense. El día sábado 8 de marzo, mientras realizamos nuestros controles rutinarios en las vías, ustedes saben que nosotros tenemos controles en lo que es la vía Quito, la vía Chona, la vía Esmeraldas, en este caso específico a las 9.30 de la noche, al revisar un vehículo, los policías encontraron una mini ametralladora calibre 22 sin la alimentadora y un revólver calibre 38. Al hacer las consultas con el señor conductor manifiesta que unos kilómetros antes habían bajado tres personas de manera sospechosa, lo que podemos deducir que estas personas eran las que intentaban asaltar al vehículo. Entonces, con esto demostramos que los controles que hacen sí surten efecto y ayudan a evitar que se cometan este tipo de delitos en los transportes públicos. Debemos manifestar que en lo que va de febrero y marzo no hemos tenido este tipo de delitos que se estén cometiendo.